Agradeciendo en primer lugar la presencia de la representación de la sociedad civil que en esta mañana de hoy nos acompaña al ilustre Estado de Colombia, también por su participación y la posibilidad del desarrollo de esta audiencia, la situación de personas defensoras, líderes y lideresas sociales en Colombia. Aprovecho también la oportunidad para expresar por parte de la Comisión nuestro reconocimiento y agradecimiento al ilustre Estado de Uruguay por ofrecernos esta oportunidad de celebrar nuestro 165 periodo de audiencias en este hermoso país. Como es del conocimiento de ustedes, tenemos para la participación de las partes 15 minutos y luego 15 minutos igualmente al Estado. Agradecer de manera muy especial el acompañamiento en esta audiencia de nuestro decano, el comisionado José de Jesús Orozco, que además es el relator para Colombia y a la Secretaría Adjunta, Elizabeth, también por su aporte. Entonces, inmediatamente vamos a dar inicio a la audiencia en estos términos que hemos señalado. Inmediatamente la palabra a la sociedad, a la representación de la sociedad que podrán ustedes, por favor, presentarse los que van a hacer uso de la palabra en el momento en que hacen uso de ella. Muy buenos días, señor presidente, comisionadas y comisionadas y secretaria ejecutiva, señoras y señores de la Delegación del Estado, participantes y asistentes de la sociedad civil. Las organizaciones solicitantes de la audiencia, el Comité Permanente por la Defensa de los Derechos Humanos, la Marcha Patriótica, Coordinadora Departamental de Organizaciones Sociales, Ambientales y Campesinas del Caquetá, Corporación Acción Humanitaria por la Convivencia y la Paz del Nordeste Antioqueño, la Red de Derechos Humanos del Suroccidente Colombiano, Francisco Isaias y Fuentes, Asociación de Hermandades Agroecológicas y Mineras de Huamocó, Coordinación de Víctimas de Derechos Humanos del Nororiente, Solidaridad Jurídica, Red US, Red Popular de Derechos Humanos de Bogotá, Fundación por la Defensa de los Derechos Humanos y el Derecho Internacional Humanitario del Oriente y Centro de Colombia. Nos encontramos aquí para realizar una intervención respecto a la situación de líderes y lideresas, defensores y defensoras de derechos humanos en nuestro territorio. Nuestra intervención tiene como propósito presentar ante esta honorable comisión el informe respecto a la profunda crisis por la cual atraviesa nuestro ejercicio como defensores y defensoras de derechos humanos, líderes y lideresas de nuestras organizaciones que en los territorios urbanos y rurales vienen realizando las históricas luchas sociales de las comunidades más golpeadas por el conflicto social de armados y en algunas regiones frente a la implementación del Acuerdo de Paz. El contexto de violencia sistemática en contra de líderes sociales y defensores de derechos humanos en Colombia es que la violencia sistemática generalizada contra líderes, defensores y defensoras de derechos humanos ha aumentado a lo largo de un sinnúmero de años. Sin embargo, en la presente intervención nos referiremos a los casos acaecidos en el periodo comprendido entre 2016 y 2017. El proceso de estigmatización, señalamientos, amenazas como la más reciente hecha a la Unión Patriótica por parte de las autodefensas gaitanistas de Colombia, la persecución y homicidios en contra de los defensores y defensoras de derechos humanos, líderes y lideresas en Colombia, no han disminuido pese a existir un nuevo contexto de posacuerdo y construcción de paz. Las cifras que dan cuenta de esto, al tomar como referencia los años 2016 con 116 homicidios y lo transcurrido del presente año con 126 homicidios, es la muestra de que en Colombia esta actividad aún es catalogada de alto riesgo, por no contar con las medidas necesarias por parte de la institucionalidad para evitar la continuidad de esta crisis. Cifras que organizaciones y plataformas como la Marcha Patriótica, Indepaz, la Cumbre Agraria Campesina, Étnica y Popular, hemos obtenido a través de un riguroso rastreo de comunicados públicos, notas de prensa e informes de observatorios, que nos permite evidenciar el incremento de las agresiones y señalar algunos patrones de persecución y agresión, identificar algunos presuntos responsables. Cifras, perdón, en reiteradas oportunidades, organizaciones defensoras de derechos humanos y movimientos sociales, como la Marcha Patriótica y sus organizaciones de base, las plataformas nacionales como la Coordinadora Nacional de Cultivadores de Hoja de Coca, Mapola y Marihuana, la ONIC, el PSN y el Congreso de los Pueblos, hemos informado en sesiones anteriores de la Honorable CIDH y denunciado oportunamente ante las autoridades competentes e instado al Estado colombiano el aumento de la criminalidad en contra de líderes y defensores. A su vez, hemos exigido la adopción inmediata de medidas idóneas y eficaces que ofrezcan garantías de no repetición y garantías plenas para desarrollar las actividades en favor de la implementación del Acuerdo de Paz, el proceso de paz con el ELN y las luchas sociales que se viven en las diferentes regiones del país. El principal punto de desencuentro entre el Estado colombiano y las organizaciones sociales y defensoras de derechos humanos se encuentra en lo que para nosotros es sistematicidad, en la violación de derechos humanos en contra de líderes sociales y defensores de derechos humanos para nosotros es sistemático porque existe un factor temporal que da cuenta de que en el año 2016 fueron asesinados 116 líderes sociales y defensores de derechos humanos y en el año 2017 ya han sido asesinados 126 compañeros y compañeras hasta el día de ayer. El segundo elemento es la distribución geográfica, en 26 de los 32 departamentos del país han sido asesinados compañeros y compañeras defensores y defensores de derechos humanos, en el año 2016 y 2017 estos homicidios se concentran en el departamento del Cauca con 69 homicidios, en Antioquia con 36, en Nariño con 27, en el Valle del Cauca con 17, en Córdoba con 12, en el Chocó con 13. Dieciocho de estos líderes han sido asesinados en regiones donde la Fuerza Pública desarrolla acciones de erradicación forzada de cultivos de uso ilícito. Los territorios en donde se concentran los homicidios presentan altos niveles de militarización, anteriormente se desarrollaba el Plan Victoria por la consolidación y estabilización de las regiones y ahora está proyectado el Plan Carpa Azul. Esta circunstancia indica fallas en la estrategia del Estado para la seguridad y la garantía de respeto a los derechos humanos. Dichos territorios tuvieron presencia en las FAREP y hoy están siendo copados por grupos criminales y organizaciones sucesoras del paramilitarismo. Hay presencia de cultivos de uso ilícito, economías ilegales y se han generado disputas por el control territorial, por las rentas y recursos naturales, así como por la concentración de la tierra para megaproyectos agroindustriales, infraestructura y mineral energéticos. El tercer factor es los tipos de liderazgos. Los homicidios principalmente lo han sufrido las comunidades afrodescendientes, campesinas, indígenas, de víctimas, de restitución de tierras y líderes comunales. Se evidencia que los líderes y defensores de derechos humanos asesinados realizaban en sus comunidades o organizaciones acciones de promoción, prevención y defensa de derechos humanos, defensa del territorio, del medio ambiente, promoción de la organización comunitaria, acciones de restitución de tierras, oposición a proyectos mineroenergéticos, defensa de derechos de víctimas, participación en los programas de sustitución de cultivos de uso ilícito. El último hecho ocurrió el día de ayer, en donde en el municipio de Tarazá, en Antioquia, fue asesinado el compañero Miguel Pérez. Ejemplo de hecho, de ello, son los hechos ocurridos el 2 de octubre, en donde fueron masacrados siete campesinos e indígenas. El último murió el día de ayer, luego de 15 días de haber estado en cuidados intensivos. Él se llamaba Iván Darío Muñoz. De ese hecho resultaron heridos más de 50 personas, en hechos que para las organizaciones sociales y para la misma Defensoría del Pueblo, el principal responsable es la Policía Nacional. En esos hechos también fue atacada una comisión humanitaria, que llegó a la zona y varios de los que participamos en misiones de verificación, no pudimos desarrollar nuestras labores como defensores de derechos humanos. Las víctimas, adicional a ello, se señala lo que ocurrió el día de ayer, en el municipio del Retorno, en donde cuatro campesinos fueron heridos, por impactos de proyectil de arma de fuego disparados por la Policía Nacional. Las víctimas pertenecen en su mayoría a organizaciones de base, y a su vez están articuladas en plataformas nacionales como la Marcha Patriótica, el Congreso de los Pueblos, la OVNIC y el PSN. El modo de cometer homicidios. La mayoría de los homicidios han sido perpetrados con armas de fuego, suele cometerse en inmediaciones de la vivienda de la víctima, lo que evidencia que precede un seguimiento a las víctimas. En algunos de los hechos hay amenazas, y hay ofrecimiento de recompensa económica por acabar con la vida de algunos de los integrantes. Dentro de los… Ah, también precede amenazas en estos hechos. Frente a los presuntos responsables, los casos de asesinatos y defensores de derechos humanos permanecen en absoluta impunidad, frente a la responsabilidad material e intelectual de los autores. Entre los casos que tienen indicios de responsables, casi la tercera parte se atribuyen a grupos paramilitares o narcoparamilitares, autodenominados Autodefensas Gaitanistas de Colombia, Águilas Negras, Autodefensa Unida de Colombia, Rastrojos, entre otras. Recientemente la organización Indepaz presentó un informe en el que se señala la existencia de 15 organizaciones sucesoras del paramilitarismo que hacen presencia en 274 municipios de 28 departamentos. El mayor número de municipios afectados está en Antioquia 37, Córdoba 23, Bolívar 12, Meta 15, Chocó 13 y Sucre 9. 12 de los casos registrados son atribuidos a integrantes de la Fuerza Pública, Policía y Ejército, como producto del uso desmedido de la Fuerza en el marco de la protesta social. Como fines de estos hechos, se dan en el contexto de la administración del miedo, propio de la actual etapa del posacuerdo y el proceso de paz que hay con la insurgencia del ELN. Con base en lo anteriormente expuesto en esta audiencia, somos enfáticos en afirmar que en Colombia sí existe una sistematicidad en la violencia en contra de líderes sociales y defensores de derechos humanos y en particular para el caso de los asesinatos, al tener un número significativo de víctimas pertenecientes a grupos con características similares sucedidas en un mismo periodo y espacio geográfico con modos de ejecución similares por actores indeterminados y con fines específicos. A pesar de este grave contexto, persiste la no aceptación de la situación por parte del Estado y en ocasiones incluso existe pretensiones de desconocimiento y señalamiento a líderes sociales y defensoras de derechos humanos y sus organizaciones. Un factor de negación de sistematicidad, revictimización y legitimización de la violencia en Colombia se genera a partir de las declaraciones por parte de algunos funcionarios públicos e integrantes de la Fuerza de Seguridad del Estado al señalar que las víctimas no eran dirigentes de las organizaciones sociales y políticas y aduciendo posibles antecedentes judiciales, problemas personales de otra índole, señalando como móviles de patrones externos y aislados de la persecución política, motivo por los cuales estas investigaciones no han tenido el avance necesario para judicializar los posibles responsables, aumento de los índices de impunidad, situación que se agrava ante la no adopción, recomendaciones emitidas por el sistema de la alerta temprana de la Defensoría del Pueblo a través de sus informes de riesgo. Para el caso de la Unidad Nacional de Protección, esta entidad no ha implementado las medidas de protección aprobadas, por el contrario, ha desmontado las medidas de personas que han sido amenazadas o que realizan su labor en regiones donde persiste la situación de riesgo. Muestra de la situación es que solo hasta la fecha existen medidas de protección para 383 dirigentes representantes de organizaciones de derechos humanos, víctimas, sociales, cívicas y comunales de las 16.540 solicitudes realizadas ante la entidad. Por lo anterior, consideramos que frente a la violencia sistemática en contra de líderes sociales y defensores de derechos humanos existe improvisación y falta de creación ante las lamentables acciones y ataques cometidas, presentándose una notoria asimetría y un indudable desamparo por parte del Estado colombiano que alimenta los factores de riesgo y sistematicidad en las violaciones de derechos humanos al no ofrecer garantías de seguridad y protección. En relación con las garantías de no repetición en el contexto de reincorporación de excombatientes de las FAREP en el marco de la implementación del Acuerdo de Paz, vemos con preocupación que además de aumentar la situación de los defensores de derechos humanos en zonas rurales, luego de la firma del Acuerdo de Paz y el preagrupamiento de las FAREP en las zonas veredales, mencionamos, como lo mencionamos anteriormente, a estas zonas ingresaron nuevos grupos armados buscando el control territorial. Asimismo, la FAREP en su proceso de reincorporación a la vida civil ha tenido que vivir la misma situación que los líderes y lideresas sociales en Colombia, padeciendo la presencia activa de organizaciones criminales que han sido denominadas sucesoras del paramilitarismo, al igual que bandas criminales al servicio del narcotráfico, el ELN, el Clan Úsuga y la llamada disidencia, quienes han perpetrado asesinatos a sus integrantes y familiares, amenazas constantes contra quienes se encuentran en los hoy llamados espacios territoriales de capacitación y reincorporación. En inmediaciones a los ETCR, desde el 16 de abril de 2017 se han presentado 26 asesinatos, el último ocurrido el 21 de octubre en el departamento de Cauca en contra del señor Henry Meneses Ruiz. Estos asesinatos y 11 de sus familiares hechos imputables a grupos paramilitares, grupos armados no identificados. En alguno de los casos, el asesinato precede actos de tortura, los homicidios se han presentado con armas de fuego largas y cortas. Pese a esta situación y habiendo pactado un acuerdo de paz, elevado acuerdo especial por la Corte Constitucional en Colombia en materia de derechos humanos, DIH, para garantizar la seguridad y reincorporación de los excombatientes, el Estado colombiano no ha desarrollado acciones para la implementación integral del acuerdo de paz y en muchas ocasiones ha sido parte del hostigamiento en los ETSR, exponiendo la seguridad de las comunidades que se encuentran en el mismo territorio, así como el de los excombatientes, limitando el desarrollo de las actividades de reincorporación a la vida civil que daría un paso gigante a la no repetición de la violencia en Colombia. Esto que hemos expuesto, se le suman los nuevos asesinatos como el de Manuel Pérez en Tarazá, Antioquia, Juan Darío Hoyos Muñoz en Tumaco y los cuatro capesinos heridos ayer en la vereda de La Paz, en el municipio de Retorno, en el departamento de Guaviare. Muchas gracias. Hemos tenido un problemita con nuestro cronómetro, pero hemos tratado de tener ahí la justicia. Vamos a darle inmediatamente la palabra al ilustre Estado de Colombia. Con los minutitos extra... Muchas gracias, señora Presidenta. Con los minutitos extra que le damos. Gracias. Señora Presidenta, señores comisionados y relator de Colombia, Jesús Orozco, secretaria de Imerchet, señores representantes de la sociedad civil. Señora Presidenta, el Estado de Colombia se complace en asistir. Como siempre, a estas audiencias, esta oportunidad lo hacemos además con el señor embajador Álvaro Sandoval, director de derechos humanos y derecho internacional humanitario. Señora Presidenta, el Estado colombiano valora de manera especial el que se adelante este tipo de encuentros para mantener un diálogo y una comunicación permanente acerca de las medidas que hayan de adoptarse y que se adoptan para la defensa y la garantía de la vida y la integridad de defensoras, de defensores. Consideramos que esta dinámica es sumamente constructiva para el Estado y sobre todo para la construcción de esta política que resulta fundamental. El Estado colombiano reconoce, ha reconocido la importante labor de las personas defensoras, líderes, lideresas en todo el proceso de construcción de la paz en nuestra nación. Ellos han jugado un papel sustancial y por ello no duda el Estado colombiano en señalar su condena permanente de deplorar, de rechazar todas las agresiones, todos los homicidios que puedan cometerse respecto de estos defensores y defensoras. Y señala que frente a este desafío del cual somos conscientes, no ahorraremos esfuerzo alguno como Estado para tomar todas las medidas que nos permitan perseguir los responsables de los hechos acaecidos y adelantar las acciones de prevención en esta materia. Señor Presidente, se han establecido varios ejes de política, una, la nuestra dignatización, la pedagogía precisamente por la condición de los defensores, dos, la acción de la fuerza pública para acopar el territorio, tres, la acción de la justicia para cerrarle el paso a la impunidad, la investigación, el esclarecimiento, una política de sometimiento, cuatro medidas de protección, cinco ofertas del Estado, seis políticas inmediatas de prevención y finalmente coordinación internacional. Señor Presidente, sigue en la palabra el Ministerio del Interior. Respetado comisionado, respetadas comisionadas, señores y señoras de la sociedad civil, para el Gobierno de Colombia, garantizar la defensa de los derechos humanos tiene un efecto directo en la consolidación de la democracia y así alcanzar una paz estable y duradera basada en su realización. En este proceso hemos priorizado un diálogo de alto nivel, franco, directo, garantista y respetuoso del intercambio de visiones sobre la visión a seguir en esta etapa crucial que atraviesa Colombia. El Gobierno Nacional, a través del Ministerio del Interior, ha reconocido la labor de defensores y defensoras, rechazando su estigmatización y reclamando el compromiso para su protección y defensa a través de actos de reconocimiento, así como de pronunciamientos públicos en medios de comunicación, comunicados de prensa, en varias de regiones del país, a por lo menos 248 organizaciones de derechos humanos, comunales, eclesiásticos, sindicatos, asociaciones y grupos de familiares de víctimas, entre otros, muchos de los cuales a su vez agrupan a otras asociaciones, comunidades y organizaciones. Varios son los escenarios que se han creado procurando una respuesta efectiva, articulada y oportuna del Estado a todo el grupo de defensores y defensoras de derechos humanos, líderes y lideresas sociales y comunales. A continuación, mencionaré algunos escenarios diferentes a la mesa de garantías donde hoy se analiza la situación de los defensores y defensoras de derechos humanos y líderes sociales en perspectiva de adoptar medidas para su protección, defensa y garantía. Las misiones de verificación concertadas en el marco de las mesas territoriales de garantías o de la subcomisión de derechos humanos de la cumbre agraria, entendidas como una estrategia de confianza conjunta que valoramos y respetamos y debe ser entendida para el gobierno nacional como una estrategia de intervención integral y articulada del Estado a las zonas más afectadas por el conflicto o de mayor riesgo para líderes y defensores de derechos humanos. Los informes de riesgo elaborados por la Defensoría del Pueblo a través del Sistema de Alertas Tempranas SAT, en los cuales se advierten peligros contra la integridad de defensores y líderes y se formulan recomendaciones siendo un valioso insumo y fuente de información para el gobierno nacional. Cabe mencionar que este sistema actualmente se encuentra en proceso de ajuste y fortalecimiento en virtud del punto 3.4.9 del Acuerdo Final de Paz. La Comisión Intersectorial de Garantías para las Mujeres Liderezas y Defensoras de Derechos Humanos creada mediante Decreto 13.14 de 2016 también para abordar casos de amenazas y agresiones a lideresas y defensoras de derechos humanos la cual fue instalada formalmente el pasado 31 de agosto. Cabe señalar también que la Procuraduría General de la Nación expidió el pasado 14 de junio la Directiva 002 de 2017 sobre alineamientos para la protección de los derechos de defensores y defensoras de derechos humanos expresando el compromiso del Ministerio Público con la garantía de los derechos humanos instando a todas las autoridades a no estigmatizar el trabajo de defensores y defensoras y a actuar diligentemente en relación con la investigación de violaciones o amenazas en su contra. Por último la Comisión Nacional de Garantías de Seguridad en el marco 3.4 del Acuerdo Final de Paz es el escenario que toma decisiones en tiempo real respecto a la importante labor de prevenir promover y garantizar el ejercicio de la labor a defensores y defensoras de derechos humanos en todo el territorio nacional. En este orden de ideas el Estado en su conjunto consagra hoy un instrumento fundamental en los desafíos de la coyuntura actual con la recién expedida política pública de prevención apropiando y organizando la operatividad de la actuación de la institucionalidad colombiana en su conjunto en relación con los derechos a la vida libertad integridad y seguridad de personas y grupos y comunidades a tres momentos especiales de la prevención prevención temprana prevención urgente entendida como la protección y garantías de no repetición cabe mencionar que el proceso de diagnóstico formulación y socialización que se adelantó en esta política contó con un alto componente participativo nacional y territorial de organizaciones de defensores de derechos humanos y la institucionalidad en su conjunto tanto en el orden nacional como territorial el 28 de septiembre de este año fue proferida mediante decreto 1581 de 2017 por el presidente de la república en razón del deber de prevención que le corresponde al estado colombiano respecto a todas las personas y territorios bajo su jurisdicción señores comisionados el estado colombiano en su conjunto reconoce con preocupación y condena enfáticamente los casos de agresiones que han sucedido a defensores defensoras de derechos humanos líderes sociales y comunales frente a lo cual ha enfrentado con esfuerzos decididos fortalecer su protección realizar acciones que contribuyan a la superación de la estigmatización respaldar sus acciones judicializar de manera ejemplar a quienes atenten contra su integridad y brindar garantías al pleno ejercicio de su labor doy el uso de la palabra al coronel marco antonio castillo director de derechos humanos del ministerio de defensa muy buenos días señores comisionados y peticionarios para el sector defensa es de la mayor importancia todas las acciones adelantadas dentro de la política de defensa y seguridad todos por un nuevo país 2015-2018 la cual trazó como objetivo estratégico número uno el contribuir con las capacidades de la fuerza pública a la terminación del conflicto y la construcción de la paz esta política tiene dentro de sus principios orientadores la legitimidad el respeto y garantía de los derechos humanos como el centro de gravedad del estado colombiano y dentro de sus objetivos estratégicos se resaltan los planes de consolidación y estabilización territorial victoria de las fuerzas militares y comunidades seguras y en paz de la policía nacional que comprometen más de 80 mil efectivos que brindan seguridad hoy en los espacios territoriales de capacitación y reincorporación y en los 160 municipios priorizados paralelo con estos medios estratégicos y como prioridad se actualiza la política integral de derechos humanos y derecho internacional humanitario esta nueva política fue actualizada y adoptada mediante resolución 6864 del 18 de septiembre del 2017 para fortalecer el relacionamiento entre los grupos de especial protección constitucional entre ellos defensores de derechos humanos con la fuerza pública ahora bien se han implementado acciones recientes muy importantes para procurar la seguridad de los defensores de derechos humanos la activación del sistema nacional de reacción inmediata para el avance de la estabilización siria tiene un cubrimiento nacional a través de tres equipos de verificación monitoreado desde el comando general de las fuerzas militares por intermedio de la inspección general con el fin de tomar las acciones operacionales correspondientes desde el mes de julio en su activación se han verificado 315 informaciones de las cuales se han desvirtuado 70 a través de diferentes medios consejos de seguridad comités de verificación en terreno reuniones directas con autoridades civiles y líderes sociales entre otros para un total de 385 además en cumplimiento del acuerdo final del 3.4.5 la policía nacional puso en marcha un nuevo cuerpo élite con enfoque multidimensional que articula capacidades de prevención anticipación protección e investigación criminal de la policía nacional en coordinación con las fuerzas militares la fiscalía general de la nación la unidad nacional de protección y otras instituciones estos mecanismos para el desmantelamiento de organizaciones y conductas criminales responsables de homicidios de líderes sociales han arrojado importantes resultados entre otros se han neutralizado 32 entregantes entre ellos el segundo y el tercero del grupo armado organizado clan del golfo 462 capturas casi 20 toneladas de clorhidrato de cocaína 239 armas de fuego y casi 490 millones de dólares incautados para el ministerio de defensa nacional es importante toda la acción unificada bajo la formulación y adopción de políticas planes generales y programas para una defensa de la soberanía la independencia y todos los habitantes como fin esencial del estado cedo la palabra a la doctora Angélica Mariño Fiscalía General de la Nación honorables comisionados miembros de la sociedad civil defensores de derechos humanos líderes sociales y delegados del estado colombiano como se informó el pasado mes de marzo en el periodo ordinario de sesiones ante la CIDH la Fiscalía General de la Nación diseñó y puso en marcha una estrategia de priorización de investigaciones por agresiones contra defensores de derechos humanos y líderes sociales como recordarán esta estrategia se construye a partir de los lineamientos del sistema interamericano relacionados con investigaciones idóneas y efectivas durante estos meses la Fiscalía ha recibido casos de homicidios de diferentes fuentes de información entre las que se incluyen a la Defensoría del Pueblo Marcha Patriótica Cumbre Agraria Somos Defensores y la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos en Colombia casos a los que se le aplica la mencionada estrategia de investigación sobre los casos verificados como defensores de derechos humanos por parte de la Oficina en Colombia de Naciones Unidas para los Derechos Humanos es decir 63 para el año 2016 y 48 en lo que va corrido el año 2017 hoy con gran satisfacción honorables comisionados podemos manifestar que la implementación de la estrategia aquí presentada ha sido exitosa y ha obtenido resultados imprecedentes respecto de los casos de defensores de derechos humanos verificados la tasa de esclarecimiento es del 50% avance procesal muy superior al desempeño de la entidad en otros casos de homicidio doloso esos resultados demuestran un récord en el tiempo transcurrido entre los hechos de violencia contra defensores y las actividades de investigación persecución captura enjuiciamiento y condenas 7 cuentan con sentencia judicial 4 adicionales a las presentadas en este espacio el pasado mes de marzo 22 casos se encuentran en etapa de juicio 16 adicionales a los presentados en la audiencia referida 15 en etapa de investigación 7 casos que se suman a los presentados en aquella oportunidad y 10 en etapa de indagación con órdenes de captura vigente sobre los casos con avances significativos se ha podido establecer de manera preliminar que no hay un único agente agresor contra defensores de derechos humanos por ejemplo en el 35% de esos procesos el presunto responsable se inscribe a miembros de la misma comunidad particulares conocidos por las víctimas riñas entre otros en el 24% de los casos con avance hasta el momento se ha identificado organizaciones criminales locales en el 9% se han identificado posible autoría del clan del golfo en otro 9% a disidencias FARC y en el 5% a miembros de la fuerza pública entre otros en más del 50% de los casos las poblaciones más afectadas han sido líderes miembros de juntas de acción comunal líderes comunitarios y líderes indígenas complementario a la estrategia de investigación la fiscalía también está implementando el plan de fortalecimiento de la acción penal en 501 municipios se está culminando la primera fase que implica la presencia institucional en 150 municipios 43 de estos fruto del proceso de paz la institucionalidad investigativa llega por primera vez como en el caso de Argelia, Cauca Colombia, Huila San Miguel, Putumayo por mencionar algunos esperamos miembros de esta audiencia continuar reportando avances en materia de investigación doy el uso de la palabra al doctor Diego Mora director de la unidad nacional de protección de manera atenta nos permitimos informar que actualmente el estado colombiano tiene un robusto programa de protección dirigido a distintas poblaciones que realizan labor en defensa de los derechos humanos tales como dirigentes y activistas sindicales víctimas campesinos organizaciones sociales reclamantes de tierras periodistas vendedores entre otros de los casi 6 mil protegidos con los que cuenta la unidad nacional de protección tres mil ochocientos cuarenta y dos son defensores de derechos humanos y líderes sociales conforme a la definición que al respecto ha orientado la organización de naciones unidas y la misma comisión interamericana de derechos humanos para cumplir con este propósito actualmente la unep tiene asignado un presupuesto superior a los ciento cincuenta millones de dólares los que nos permite tener implementado a estos defensores y defensoras de derechos humanos trescientos cincuenta y cinco vehículos blindados quinientos noventa y cuatro vehículos convencionales dos mil ciento sesenta y cinco escoltas cuatrocientos setenta y ocho apoyos de transporte fluvial cuatrocientos ochenta y seis apoyos de reubicación dos mil setecientos veintitrés chalecos blindados tres mil ciento seis medios de comunicación y ciento setenta y tres botones de apoyo igualmente para las y los defensores de derechos humanos que se encuentran en zonas geográficas rurales especialmente para comunidades indígenas y afrocolombianas se han implementado medidas de protección que responden tanto a su realidad geográfica así como su cosmovisión ejemplo de ello es la asignación de embarcaciones marítimas y fluviales implementación de semovientes radios especiales de comunicación y dotaciones a la guardia indígena con respecto a la situación de seguridad que actualmente viven los defensores de derechos humanos nos permitimos manifestar que los sesenta y tres casos reportados como asesinatos en Colombia por la oficina en Bogotá del alto comisionado para los derechos humanos de la organización de naciones unidas durante el año 2016 se ha evidenciado que ninguno había reportado amenazas o solicitado protección ante la unidad nacional de protección en este sentido la ONP es consciente de la importancia que representa tener un contacto directo y oportuno con las organizaciones defensoras de derechos humanos de tal manera que ante cualquier situación de riesgo se pueda dar una respuesta adecuada en materia de evaluación de riesgo y recomendación de medidas teniendo en cuenta lo anterior la unidad nacional de protección ha fortalecido en los últimos años los mecanismos de comunicación con las diferentes organizaciones y tiene profesionales que directamente desde el despacho del director de la ONP interlocutan de manera personal y directa con los representantes de las organizaciones sociales es así como la honorable comisión interamericana de derechos humanos puede evidenciar que integrantes de varias de las organizaciones peticionarias de la audiencia han sido sujetos de evaluación de riesgo y cuentan con medidas especiales de protección como por ejemplo Aeromigua Caucopana el Comité Permanente de Derechos Humanos y Marcha Patriótica estas dos últimas organizaciones con un número significativo de integrantes con medidas de protección individual y colectiva 39 de sus integrantes en el primer caso y 60 en el segundo sea esta la oportunidad para reiterar ante la CIDH nuestra firme voluntad de seguir trabajando por la protección y seguridad personal de los y las defensoras de derechos humanos gracias muchísimas gracias vamos inmediatamente a darle la palabra al relator para país del país el comisionado José Jesús Orozco gracias presidenta si agradezco a la digna representación de las organizaciones solicitantes así como a la digna delegación del ilustre estado de Colombia su participación en esta audiencia que nos permite dar seguimiento a la situación de personas defensoras líderes y lideresas sociales en Colombia y las los obstáculos que han enfrentado para desempeñar su labor y las formas de violencia que han sufrido ciertamente recibimos con grave preocupación el alto número de homicidios a que se ha hecho referencia advierto que que manejan cifras distintas entre sociedad civil y el estado yo quisiera que que ambas partes me me precisaran a que en que estiman que radica esa diferencia advierto 116 mencionó la sociedad civil y 63 en 2016 el estado y por otra parte 126 y 48 hay una diferencia significativa que quisiera se esclareciera pero que sin duda es es alto y y bien también recibimos y hemos dado seguimiento desde la comisión interamericana las políticas que ha impulsado el estado pero con el respeto debido pero con la firmeza también parecían insuficientes en el sentido de que pues hay un alto número incluso de homicidios y yo le preguntaría también a la sociedad civil cuáles estimarían que serían las medidas eficaces que debiera adoptar el estado además de las que ya ha realizado para garantizar la no repetición y en general al brindar garantías plenas para el ejercicio de su labor y y por otro lado también pues recordar al al estado y y y si bien tomamos nota de de los avances que que señala la fiscalía que claro va a depender también hablar del 50% de avances va a depender del número de de casos efectivamente a que se refiere pero sin duda ha puesto énfasis la comisión interamericana de que pues la no hay mayor la impunidad es un grave flagelo que propicia que se repliquen las agresiones a defensoras y defensores de derechos humanos cuando pues las personas que que les agreden no advierten advierten que pueden quedar una probabilidad de la impunidad de ahí que sea de la mayor relevancia el que haya una debida diligencia y eficacia en la investigación para procesar y sancionar a los responsables tomamos nota de los avances pero allí estimamos que donde se debe poner todavía mayor énfasis por parte del Estado en cuanto a avanzar sobre el particular y tener presente que una de las líneas de investigación y así ha establecido la jurisprudencia interamericana tanto de la corte como de la comisión que se debe tener presente es que cuando es víctima un defensor o defensora es que la agresión correspondiente haya derivado precisamente de su labor como de defensa de los derechos humanos yo me detendría y agradecería que entonces esta información ahora o por escrito también para que mantengan informada la comisión interamericana sobre el particular muchas gracias gracias comisionado yo quisiera en el enfoque de lo que se nos ha señalado a través de la participación de la sociedad civil los desafíos que en materia de género la perspectiva de género para defensoras y lideresas ¿cuál consideran ustedes que son precisamente esos factores de riesgo en razón de esta determinada circunstancia ¿no? la condición de mujer en su labor de defensoras particularmente me interesa tener una precisión de ese aspecto ustedes también señalaron que bueno la calificación de una violencia sistemática en materia de protección para enfrentar la situación de los defensores de derechos humanos y marcaban que hay patrones específicos de persecución para este grupo con acciones de criminalización una identificación de cuáles son estas cómo ustedes evalúan este elemento ¿no? para ubicarlo como primero sistemática y luego una identificación de patrones muy puntuales ¿no? y en coordinación o en combinación con lo que preguntaba señalaba el comisionado Orozco que se presenta a la hora de la investigación si se toma en cuenta este concepto de bueno se trata de un defensor una defensora de derechos humanos y el inicio de esa línea de investigación atendiendo esa circunstancia y respecto al Estado en la característica de la propia investigación investigación hablar del 50% de avances con decisiones quizás bueno da una respuesta importante para el desarrollo de los procesos sin embargo si el Estado nos puede señalar cuáles son precisamente los obstáculos que puede tener la investigación si se parte de este concepto de identificar que se trata de una situación de crimen contra defensores de derechos humanos bueno ahora inmediatamente les daría la palabra para una intervención son tres minutos Elizabeth vamos a comenzar con tres minutitos para cada para cada uno y bueno si se nos va uno ahí lo recuperamos inmediatamente la palabra a la sociedad civil muy buenos días para todos y todas los presentes en esta audiencia frente a los planteamientos que hace la honorable comisión esta sociedad civil tiene que manifestar que hay que tener tres elementos en cuenta frente también a la intervención que hace el estado en este espacio y es uno los espacios de participación y de interlocución del gobierno nacional con las diferentes organizaciones y plataformas frente al tema de los derechos humanos y el trabajo de los defensores y lideresas de derechos humanos y si bien aquí el estado nos ha dicho que hay un sinnúmero de espacios de participación desde espacios muchas de las solicitudes que se hacen frente al tema la persecución seguimiento estigmatización y señalamientos en contra de los defensores defensoras y líderes y lideresas en el trabajo social que se hace en Colombia no encuentra receptividad por parte del estado colombiano y siempre nos vemos abocados a estas mismas situaciones tanto aquí que creo que esta diligencia o esta audiencia que se hace en la CIDH constantemente repetitiva constantemente venimos diferentes y demás líderes y defensores de derechos humanos digamos asesinados en Colombia hubiésemos querido que en este contexto de posacuerdo esta situación hubiese disminuido pero no ha aumentado y ha aumentado en regiones donde ya ha dejado de hacer presencia la FARC porque otras organizaciones al margen de la ley son las que están entrando estos territorios y son otras organizaciones o otros elementos del conflicto que están generando mayores dificultades en estas regiones y vemos la falta de institucionalidad frente al tema porque no solamente la institucionalidad se tiene que reflejar en mayor presencia de la fuerza pública en esta zona sino que a su vez tiene que traer un paquete que ayuda a estas comunidades a salir digamos de la pobreza y de las luchas que constantemente han tenido que pasar en estos territorios el segundo elemento son los procesos de judicialización en estas regiones muchos de estos procesos de judicialización en cabeza de la Fiscalía General de la Nación por primera medida siempre parte de desconocer la labor o el ejercicio que venía haciendo como defensor de derechos humanos y la investigación solo se basa en lo que se dice hoy en decir que son problemas personales de estos defensores que no parte de la labor ni el ejercicio que hacen en los territorios y que constantemente lo que vemos es que se han hecho denuncias no solamente ante las entidades del orden nacional sino que siempre se hacen en primera medida ante las entidades del orden territorial pero que vemos que como no hay una articulación institucional en Colombia entre las autoridades locales y las autoridades nacionales muchas de estas denuncias terminan archivadas en las oficinas de las autoridades regionales y de ahí se basa el problema que tienen digamos en términos generales el reconocimiento de la defensa del trabajo de estos líderes sociales y por último el sistema de protección encabeza la unidad nacional de protección siempre hemos dicho que la protección en Colombia no se debe ver nada más como de manera de forma material porque lo que tenemos es un programa de protección material y si bien muchos de los que estamos acá tenemos protección por parte del Estado lo que vemos es que no se ha aplicado esos protocolos de protección colectiva que en los diferentes espacios se le ha solicitado a la unidad nacional de protección y al ministerio de interior que se tienen que aplicar porque estos protocolos de protección colectiva responden a unas necesidades territoriales y responden a unas condiciones territoriales no solamente en el tema indígena y no solamente en el tema afrodescendiente sino en el tema de los campesinos que día a día viven haciendo una lucha en su territorio por lo tanto creemos que si bien el Estado colombiano puede decirnos en esta audiencia que hay un aparato hay una batería institucional frente al tema de poder ir avanzando creemos que profundamente no se están avanzando porque primero no se están tomando en cuenta las solicitudes que en los diferentes espacios de interlocución se hacen con el Estado colombiano respecto a las acciones que el Estado o que se deberían ejecutar para una efectiva protección a los líderes y defensores nosotros solicitamos a la comisión el control de convencionalidad con el fin de prevenir el aumento de las violaciones y homicidios selectivos y sistemáticos que se han perpetrado en contra de los líderes sociales y defensores de derechos humanos instar al Estado colombiano para que promueva mecanismos de autoprotección e implemente de manera inmediata medidas diferenciadas adecuadas e idóneas para respetar la permanencia en sus territorios de comunidades campesinas indígenas afros y pueblos rom ante patrones de sistematicidad ya mencionados instar a que el Estado colombiano reconozca la sistematicidad de los asesinatos y violaciones a líderes defensores de derechos humanos instar al Estado colombiano a generar políticas claras y contundentes a corto plazo para realizar las respectivas investigaciones que conlleven a judicializar a quienes financian los grupos sucesores del paramilitarismo instar al Estado colombiano que garantice el libre ejercicio de la labor de los líderes sociales y defensores de derechos humanos en todo el territorio colombiano instar al Estado colombiano a brindar verdaderas garantías de no repetición a los sectores sociales que han sido víctimas en diferentes momentos y circunstancias y que desafortunadamente en el último año se han presentado con un aumento notorio se estudien y otorguen las medidas de protección idóneas para que cada uno de esos casos concretos que desafortunadamente en el único año se han desarrollado un desmonte paulatino de las medidas de protección otorgadas por el Estado pero que de igual manera en varias oportunidades no se ha representado a cabalidad las medidas cautelares que la misma CIDH ha otorgado a varias comunidades y defensores de derechos humanos se dé la adopción de protocolos de protección colectivos acordados con las organizaciones sociales y de defensa de derechos humanos y por último que se realice con urgencia la implementación de los acuerdos firmados con las FARC con un enfoque territorial y se garantice la reincorporación Muchas gracias Un minuto y medio más Vamos entonces a darle la palabra al ilustre Estado de Colombia Gracias Presidenta Gracias a la sociedad civil por sus apreciaciones el Estado colombiano toma nota y reitera su disposición de diálogo de interacción para construir políticas apropiadas Presidenta desde luego al Estado de Colombia le asiste igualmente una honda preocupación por el tema somos conscientes del tamaño del desafío por ello estamos actuando en concordancia con este reto por ello la política no se limita como se está haciendo a una presencia que se requiere de la fuerza pública en todo el territorio nacional y se requiere porque hay bandas criminales porque hay organizaciones de narcotráfico por ello es absolutamente indispensable la presencia apropiada y afortunada de nuestra fuerza pública segundo lugar la acción de la justicia y la fiscalía siempre ha tenido como primera hipótesis precisamente el de la investigación y esclarecimiento por la condición de defensores de derechos humanos pero cada expediente cada caso arroja la verdad ustedes como juristas saben que la verdad surge de las evidencias y de lo que se encuentra en cada uno de los casos y por ello esas son las evidencias que haremos llegar y de las cuales se dispone no entraríamos en este momento en el tema de las diversas estadísticas han sido claramente señaladas y suministraremos a la comisión los soportes y las fuentes repito hay toda una investigación judicial y también la investigación judicial arroja los presuntos patrones o las relaciones o correlaciones pero el estado de Colombia quisiera ser muy claro en esto no hay una política de estado que pueda vincular a sus agentes o al estado mismo por el contrario la política de estado es para prevenir la política de estado es para perseguir a los responsables la política de estado es para seguir haciendo un esfuerzo enorme en esta materia por ello desde el presidente de la república hasta todos los agentes están comprometidos en el tamaño de este desafío hace unos pocos días se expidió la nueva política que le hacemos entrega señor comisionado y representantes de 28 de septiembre donde contiene un poco las nuevas reflexiones sobre el tema pero sepan ustedes que seguiremos tomando todas las medidas por eso la respuesta del estado es integral una gran oferta como lo ha señalado la sociedad civil no solamente de justicia y fuerza sino de presencia del estado con todas sus instituciones para poder enfrentar la complejidad de este tema la fiscalía puede complementar todos los esfuerzos que hace esta entidad con dedicación y por ello las estadísticas de avance que han sido presentadas gracias señor embajador si como la pregunta relacionada con las dificultades que se han identificado para avanzar en las investigaciones como lo anunciamos en el mes de marzo en la audiencia donde se presentó la estrategia nosotros que estamos realizando como mencionaba el señor embajador nuestra primera hipótesis de investigación en todos los casos que recibe la fiscalía es la relación que existe entre el hecho y la labor de defensa de derechos humanos que estamos haciendo también la articulación interna de las diferentes dependencias de la fiscalía para poner al servicio de la investigación penal de delitos cometidos contra defensores de derechos humanos toda la fortaleza de la entidad así como la articulación con otras instituciones como la policía nacional donde trabajamos conjuntamente los casos con policía judicial de la policía nacional y policía judicial de la fiscalía adicional a tener una buena relación y acuerdos con la procuraduría general de la nación quienes acompañan en muchas ocasiones los casos de defensores de derechos humanos desde los procuradores judiciales o haciendo seguimiento permanente a los casos igual que la defensoría del pueblo con los defensores públicos que acompañan también las investigaciones de los casos contra defensores de derechos humanos estamos haciendo análisis de contextos de las situaciones que están ocurriendo alrededor de los homicidios a los defensores de derechos humanos contamos con unidades itinerantes con el propósito de llegar con prontitud a la escena de los hechos esta tal vez ha sido una de las estrategias más exitosas para los avances que estamos presentando el día de hoy en el momento de la ocurrencia del hecho se movilizan equipos especializados con todas las instrucciones para avanzar rápidamente en el levantamiento de los elementos materiales probatorios que permitan avanzar con prontitud en la identificación de los presentes responsables de igual manera estamos avanzando en el diálogo con las organizaciones sociales con familiares de víctimas de homicidios a defensores de derechos humanos muestra de ello tenemos un plan de trabajo conjunto con miembros de marcha patriótica con quienes hemos ido a los territorios a conversar con representantes con familiares de las víctimas en los departamentos del Cauca hasta el momento y norte de Santander lugares donde ha ocurrido la mayoría de los casos de homicidios estos pues son como varias de las acciones que comprende esta estrategia y que nos ha permitido hasta el momento tener avances que estamos reportando el día de hoy muy bien antes de de concluir en la presente audiencia quisiera aprovechar para primero hacer un reconocimiento a las partes sociedad civil y estado creo que estos espacios tenemos que darles la mayor potencialidad y yo celebro que haya por parte del estado un reconocimiento de el gran desafío que implica precisamente el tema de la protección de los derechos de los defensores de derechos ¿no? y el llamado que hace la sociedad civil a lograr alcanzar una mayor participación en la búsqueda de estos de estos acuerdos en la búsqueda de los caminos para alcanzar precisamente lo que como sociedad colombiana estoy segura todos pretenden y todos quieren alcanzar así que nuestra posición como comisión para coadyuvar en ese proceso y que estamos en esa disponibilidad muchísimas gracias y damos por concluido la presente audiencia ¿Iba a decir algo? Sí respecto a la pregunta que se hizo sobre el enfoque de género queríamos decir que vamos a presentar el informe escrito que hizo el sisma mujer sobre el caso de defensores y lideresas de derechos humanos que al año 2016 presentó 29 casos y al año 2017 27 hasta la fecha muchas gracias y damos por concluida la presente audiencia ¿Iba a decir que se hizo el sisma mujer ¿Iba a decir